Aquí va. Buenas chicos y chicas, aquí Distrito Barzeta con otro noticias rápidas o lo que sea. En fin, el nombre es lo de menos. Estamos aquí con temas nuevos, nuevas adiciones al juego. Patch notes, por supuesto. Estamos haciendo esto de repasar algunas cosillas y temas importantes que estén en la farándula del juego ahorita, en la polémica. Y aprovechamos ahora que pusieron los patch notes para hablar un poco de todo. Así que empecemos. El juego ya no se llama Warzeta, chicos. Ya no se llama Warzeta. No, es una lástima. Es una lástima. El nombre estaba, para mí, chocado un poco con DayZ. Había un problema con DayZ porque, no sé, a mí siempre me pareció que era un poquito copiando a DayZ. Pero, en fin, el juego se llama Infectation o Infestation. Se llama Infestation. Abro comillas, Survivor Stories, cierro comillas. Es un nombre complicado, pero ya se nos pegará a todos. Sí, sí. Está bueno. Me hubiera gustado más solamente Infestation. Nada más. Me hubiera gustado eso. Sí, igual el banner del nombre del juego, la verdad, quedó muy bien. Sí, sí, sí. Está muy bien. Está muy bien. Me gusta el diseño y todo eso. El launcher nuevo se ve un poquito más apocalíptico, más zombie, si no tanto PP. Se veía un poco warín que el otro. Entonces, ya no es eso. Ya no es Warzeta. Era lo que era antes. Ahora todos vamos a tener que hacernos la idea. Yo sé que muchos la vamos a seguir llamando Warzeta, como yo, pero, en fin. Bueno, eso es un tema importante. ¿Por qué? ¿Por qué cambiaron el nombre de Warzeta? ¿Por qué ahora se llama Infestation? Pues, resulta que muchos, espero que muchos sepan, porque es una peliculota que está estrenándose, que se llama World Warzeta. Es una película de Warner Brothers, no sé qué compañía. Es una compañía importante. La protagoniza a Brad Pitt y es de zombies y del mundo, el fin del mundo, apocalipsis y los infectados y todo. Entonces, tuvo un copyright con la película directamente. Entonces, pues, no sé. No sé cómo contactaron a Warzeta. No sé qué relación legal tuvieron, pero ya eso no... No sé quién fue el primero. Es que World Warzeta está basado en un libro antiguo, muy viejo, muy viejo. Es un libro, es una novela antigua y la está haciendo en película. Entonces, el copyright pegaba con el libro. No sé si con la película. En fin, fue un problema de copyright y eso lo vamos a dejar. Aparte, para repasar un poco los patch notes, se implementó un filtro de profanidad. De obscenidad, de profanidad, sí. Incluyendo los nombres de las personas. Ahora no puedes poner culo, caca, tetas. O sea, no sé. No puedes poner cosas así. O sea, no puedes poner... Hay unos nombres que yo he visto que la verdad es que no voy a repetir, pero son bastante desagradables. Ya no se puede jugar con esto porque resulta que te pueden bañar la cuenta permanentemente si llegas a violar estas reglas, estas normas, estos estándares, ¿ok? Aparentemente habrá que tener cuidado con el filtro. Además, añadieron nuevas palabras al diccionario. Hablando de malas palabras al diccionario del juego, así que ya no se puede insultar. En inglés, sí, supongo que en español lo habrán puesto en ruso. No sé, quién sabe si lo habrán puesto en otros idiomas, pero en inglés, o sea, les aseguro que si van a decir fuck you, nigga, no lo hagan. Claro. Al menos escriban fk y u nada más. Sí, sí, pero traten de evitar esas cosas porque pueden bañar la cuenta permanentemente y no queremos eso, ¿verdad? No queremos que la gente después diga ¡Uy, me bañaron! No sé por qué me bañaron. Entonces, pasemos, pasemos. Cambiaron la forma de cómo entramos a los servidores, cómo le damos quick join, cómo le damos play game. Ahorita voy a ver si lo puedo enseñar. Ok, chicos, acá estamos. Sí, lo que les quería enseñar era esta pantallita de acá, que eso es bastante... Ya, o sea, ya tienen que haberse enterado esto. Trial servers. Official servers, private servers, premium servers, strongholds, public test environment y my servers. Ok, el que lo tenga en español, me alegro por él, yo lo tengo en inglés, lo siento mucho. Trial servers. Supongo, supongo que es un nuevo juego, chicos. Supongo que es un nuevo modo de juego. O sea, un nuevo modo como el de hardcore. El que lo quitaron. Ya no está el modo hardcore. El modo hardcore lo quitaron. Era que entrabas al servidor y si te mataban, perdías ese personaje y toda la experiencia y todos los kills. Era hardcore. Por eso, como el modo hardcore de Minecraft, que si te matan, pierdas todo. O sea, lo mismo pasaba en este modo hardcore de este juego. Entonces, lo quitaron. Ahora los personajes que tenían en el modo hardcore, cuando se mueran, no van a estar más. Exactamente, exactamente. Ahora pusieron esto, que se llama trial servers, pero no está la opción todavía de entrar. Supongo que es un nuevo modo de juego, se especula. Yo no tengo idea. Ojalá lo quitaron en el momento. Sí, lo mismo que los de strongholds. Official servers, eso es para entrar a los servidores públicos. Aquí está la opción quick join. Y aquí está la opción para el server browser de los servidores públicos. Aquí están los servers privados. Quick join para un server privado que no creo que quieran hacer eso. Y aquí está para buscar y hacer el browse de los servidores privados. Si quieren buscarle ustedes, si tienen uno. Para accesar a sus servidores privados. Aquí tienen el menú de opciones para sus servidores privados. Eso se agradece también. Premium servers. No sé qué es premium servers, la verdad. No tengo idea. Strongholds, pues lo seguimos esperando todos. Y esta última, que es muy interesante, que se llama public test environment. ¿Qué es esto? Pues resulta que hace un patch note atrás. Yo había sugerido que deberían hacer servidores de prueba para que los patch notes se puedan probar antes de que sean implementados. Y resulta que lo pusieron. Ahí está. Public test environment. Ahora va a haber acceso a los patch notes antes de que estos sean implementados oficialmente. Así que, gracias Warzeta. O Infectation. O Infestation. Como sea. El juego, el MMO de zombies, el que estamos hablando. Que no sé. Infestation. Infestation. Está bueno lo que implementaron. Está buenísimo. Está buenísimo lo que implementaron. Eso me gusta. Ahora, pasando de nuevo a la pantalla. Voy a hacer un cortis y pasamos al otro. ¿Qué pasa, Patricio? Lo corto, lo corto. Tranqui. Ok, chicos. Rediseñaron. Bueno, volviendo al tema aquí. Compartiendo ideas con Lauta. Hemos estado hablando de loot. Pero antes de hablar de loot. Les quiero decir que ahí rediseñaron distintas partes del mapa. Incluyendo Boulder City y Clearview. Aparentemente en Clearview hay nuevas zonas de acceso. Nuevas rutas para entrar. Para pasar por ahí. Hacer PVP. Subirse en una caja. Aparentemente hay más ambiente PVP en Clearview del que ya más había. O sea, los que les gusta hacer PVP. Pues se van a tragar todo el PVP en Clearview. O sea, vayan a hacer PVP en Clearview. Que está súper lleno de PVP. Inclusive está aclarado en el patch note que los spawns de Clearview son más favorables para que la gente no spawn campee. O sea que, no sé, habrá algún cambio general. Pero primero lo están probando con Clearview. Primero quieren ver qué tal reacciona la gente con este nuevo spawn. Para mí sí siendo igual, la verdad. Lo he estado probando y ahora apareció atrás de un tipo y lo maté con una katana. Así que... El tema es que hay algo complicado con los... Con los spawns. Con el PVP en Clearview. Ah, bueno, con el PVP. Bueno, hablando de esto. Está más permitido que la gente pueda subir a los techos de diversas casas. Y de esta manera pueden atacar al... Se ponen un sniper y matan a todos los que salen del spawn. Claro, hacen un spawn campeón desde adentro de Clearview y es imposible entrar directamente. Eso es cosa de gameplay, pero supuestamente mejoraron los spawns. Para que eso no pase. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué hay de nuevo. Y mejor optimización. Y lo hago con signo de pregunta porque muchos están satisfechos. O sea, como muchos están en crisis nerviosa. Porque el juego no les corre ya en la laptop. Y antes sí les corría. ¿Qué pasa? Que la opción low de este juego actualmente es high de antes o medium de antes. No sé. Pero o sea, la opción low de este juego no es low. No es la misma low que era antes. Yo entiendo que el juego se ve muy bonito. Yo lo disfruto. Me encanta. A mí me corre bien el juego. Pero yo he escuchado, he leído y he comentado con gente que está quejándose con el problema de los FPS. Aparentemente, en este patch note, hay una mejor optimización. La distancia render de los zombies. La distancia render en la que te aparecen las cosas. Iluminación y sombras. Animaciones mejoradas para que sea menos pesado el juego. Y por último, la inteligencia artificial de los zombies a través de todo el mapa. Entonces, eso nada más cabe. Nada más. Lo único que podemos hacer es esperar. Por ahora a ver qué pasa, qué sucede. Los dejo con la incógnita. Los que se quieran quejar, los que quieran reportar que la tarjeta gráfica de ustedes antes corría el juego y ahora no. Tienen que hacer un ticket especial y lo tienen que llenar con sus datos de la tarjeta gráfica. Para más información, si quieren contactarse directamente con ellos y no saben cómo, mándenos un mensaje por YouTube al canal y háganos saber cuál es el problema. Y los vamos a tratar de ayudar vía Skype. Como sea posible, vamos a tratar de dar soporte a la gente de la comunidad latina. Si ustedes necesitan un problema, manden un mensaje directamente personal a YouTube, a nuestra cuenta y haremos lo posible por ayudarlos. Pero sí se puede. Así pueden quejarse. No tienen que quedarse callados. Y a la gente que tiene el cuadro ese negro todavía, pues ya está comprobado que es solamente optimizar los drivers. Un amigo nuestro, el querido Gonza, tuvo el primer problema y optimizó los drivers. Y listo, problema suelto. Es un problema con las tarjetas gráficas ATI. Y listo, ya eso quedó atrás. O sea, ya la gente que tiene ese problema es porque no ha querido optimizar los drivers. Así que, bueno, los dejo con algunos temas que va a tocar la UTA. Y vamos a empezar a discutir alguna polémica que nos encontremos por los foros. Porque en los foros encontramos mucha de la información que les venimos aquí a los patches a informar. Verá, la UTA. Bueno, gracias. Bueno, hablando de la eficiencia y el rendimiento de los gráficos del juego, aumentaron los FPS. Corre mejor el juego. La verdad, corre bastante bien, mucho mejor que antes. Pero no es suficiente. Podrían aumentarlo mucho más. O sea que, como dijo Andy, las laptops todavía no funcionan. Y en muchas computadoras de escritorio tampoco. Hasta, por ejemplo, Andy tiene una máquina bastante buena y no la puede jugar en Hike ni en Ultra. O sea, es alguien que nadie puede, salvo los desarrolladores. No, es increíble. Hay gente que tiene tarjetas gráficas overclocked y un montón de cosas, pero son computadores de la NASA. Claro. Y yo antes de tener esta computadora tenía una laptop y me corría en 30 FPS. Y una laptop con Intel Graphics. O sea, Family. Era una tarjeta gráfica de Pac-Man. Super Mario. O sea, no era para este juego. Y me sirvió, me sirvió. Porque en los System Requirements que ellos piden, dice todavía 2 GB de RAM y el Pixel Shader 3.0. Y las tarjetas gráficas viejas tienen el Pixel Shader 3.0. Lo que tienen que hacer es deshacerse. Sí, bueno, pero tienen que quitar eso. Yo opino que tienen que quitar eso y poner solamente computadores de la NASA. Porque hay gente con laptops que está sufriendo bastante porque le gusta el juego. Apoyar el juego. Son jugadores legales, tal vez de los pocos que no han hackeado el juego. Y ahí están peleándose con los FPS todavía. Así que es un tema que hay que seguir. Yo digo que tienen que seguir trabajando en optimización. No pueden parar. Tienen que seguir. Ya después del Pong Buster tienen que enfocarse en la optimización del juego y las promesas. ¿Verdad? Eso es un tema importante. Sí, es bastante importante porque es indispensable poder jugar bien. Ya, no, porque de hecho ya va siendo perfecto quizás en el corte del juego. De las armas con otro personaje se traba el juego y es imposible. Y bueno. Después, modificar el loot. O están en proceso de modificarlo porque ya están haciendo la encuesta. Lauta. ¿Se te ha escuchado? Se te ha escuchado mal. Muy mal. Uy, ahí está Lucho. Hola Lucho. Ya he vuelto hace rato. No, aquí estoy escribiendo. No, tranquilo. Se te escucha un poquito cortado, sí. Uy, mira. Sí, lauta. Tenía que tener un fiche abierto. Qué raro. Ahí está, ahí está. Va de vuelta. Bueno, estás bien. Estás de vuelta, estás de vuelta. No pasa nada. La gente te escucha. Dale. Bueno. ¿Por dónde salgo? Lo del loot, ¿qué modificaron? Estás hablando de loot, sí. De que hay mucha gente que se está quejando de loot y que sí hay loot. La gente no lo busca. La gente lo quiere leer para. Bueno. Va. Está en proceso una modificación del loot en el juego. La gente dice que no hay, que no hay loot, pero en realidad sí hay. Sí, sí. Bueno, el mismo creador, Sergey, está haciendo una encuesta. Está en los foros ahorita. La encuesta se está, se está, se está, se está de este video. Sí. Les vamos a poner un link con el, con, les vamos a poner un link en la descripción con, con, con el, con el, o sea, con el acceso directo a esta, a este formulario, encuesta, no sé. Para que ustedes llenen, este, o sea, van marcando, le van a hacer unas preguntas sobre loot. Si hay loot y ustedes ponen no. Háganlo para que ponga más loot, por favor. Ponen no. Que falta armas y ustedes marcan lo que quieren, lo que creen que falta en el juego. Y, y no sé, algunas otras preguntas que les hacen y contéstenlas. Ahí les vamos a dejar el link para que participen y apoyemos nosotros, la comunidad latina, esto, esto de loot. Porque, sí, sí, hay, 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 hay loot, pero hace falta más loot. O sea, por ejemplo, vamos a. Armas y munición. Yo me voy a quejar, en Clearview, en la police station, a veces lo único que te encuentras es unos binoculares y un flashlight. Sí. En una, en una estación de policías. Por lo menos una escopeta, como en los viejos tiempos, o sea. A mí, a mí sí que me, me gustaría ver un cambio de loot como el de antes, como el del alfa. Ese fue el mejor momento de loot del juego. O sea, contras un sniper en una police station. Y saben que, que, que eso disminuiría, disminuiría, disminuiría un poco la pelea entre la gente. O sea, entre civiles y bandidos. Porque la gente pelea por el loot. Si hay tanto loot, pues la gente tendría menos necesidad de hacer loot. Y matarían tal vez más zombies, con más munición. No sé. Si, si hay más loot, yo diría que el problema del PVP, a la gente que le molesta el PVP, sería un poco más equilibrado. Diría yo. Deberían, deberían poner más loot. Pues si quieren participar en eso, bueno, ahí se los dejamos en los foros. El link está en la descripción. Y pasemos con un otro, otro, otro tema. Lauta, estamos tocando temas del foro oficial. Temas que habla la comunidad. Así que, sigue, sigue. ¿Qué habla la comunidad? A ver, se comenta, bueno, se comenta. Se sabe que en Boulder, que Boulder es la ciudad más grande del juego. Y como, al ser más grande, es la que más está repleta de zombies. Mucha gente no quiere ir por eso. Porque si entras, generalmente no salís. O entras y no llegas a entrar. Y todos tienen, llevan la excusa de que no hay suficiente loot. Es mentira, lo venimos a desmentir. Sí, hay loot, hay loot en Boulder y muy buenas armas. Están apareciendo item boxes, están apareciendo medicinas, de todo está apareciendo en Boulder City. Para los que quieran ir a investigar. Y en campos también. Se está rumorando que en muchas ciudades hay loot. Lo que pasa es que bases militares, no es que no haya loot. Es que la gente pasa mucho por las bases militares. En los servidores públicos. Yo voy a un servidor privado y me encuentro en las bases militares a imitar un sniper. Pero voy a un servidor público y no me encuentro nada. Porque seguramente segundos después pasó alguien y se llegó todo. Es el problema. Sí hay loot, pero no vayan al mismo lugar siempre. Traten de tener, si les gusta lootear, busquen diversos, busquen posicionar en diversos spots del mapa a los personajes. Boulder City, se los confirmamos, es una opción. Hemos encontrado mucho loot ahí. Si quieren farmear zombies es perfecto para matar zombies. Y algo más importante que la otra les tiene que comentar. Es una novedad en el juego. Aparentemente no se había confirmado. Pero aparentemente es una realidad. Sí. Esto se sospecha. Muchos sospechan que es verdad. Muchos sospechan que es mentira. Muchos no lo saben, de hecho. Bueno, se comenta de un nuevo personaje, un NPC en el juego. Esto salió a raíz de un post que hizo un anónimo. De una foto adentro del juego. Con una arma rarísima. La vida casi hasta los pies. Sí, esa fue la última foto del tipo. Porque lo mató el zombie. Sí, sí, sí. Es lo más probable del juego. Pero además le corría en ultra. Y lo que yo no entiendo. Si el juego le corría en ultra porque no hizo un video del super zombie. Claro. Porque hubiera foto. Si todavía no lo había nombrado. Bueno, estamos hablando del super zombie. Aparece una foto de un zombie musculoso, con garras. Mucho más abominable, digamos, que los otros. Se sospecha que es más poderoso. Más agresivo. Sí, sexy. Más rápido. No, a ver, seguramente todavía no está implementado en el juego. No, no, yo no creo que esté implementado. Me parece que eso es una foto modificada, Photoshop, que hicieron los usuarios del juego. O no, me parece. Sí, eso debe ser una foto de desarrolladores probando el personaje dentro del juego. Pero nada más. No, yo creo, chicos, que si esto fuera implementado lo habría encontrado mucha gente y ya estaría en YouTube. Por lo menos con 20.000 visitas en YouTube del super zombie. Porque, o sea, no tiene sentido que hayan hecho una foto en un video. O sea, porque es más complicado stripar F9 que IPT o no sé, o F2. Con la que sea que se toma la foto es lo mismo. Pudieron haber grabado un video y pudieron haberlo filtrado. Ellos mismos si querían filtrarlo, lo filtraban. Esto es una polémica. Esto no está en el juego todavía. Yo opino que no. Y sí, sí. O sea, esto se confirma porque tienen una foto ya. Se confirma que va a estar en el juego. Es una implementación. O sea, esperen que... Yo, hasta que no estén los patch notes, no me lo trago. Hasta que no esté oficialmente zombie especial implementado, no me creo eso. Pero ojalá que sí. Ojalá que lo vayan a implementar. Y ojalá que esta foto que vemos acá, pues, la podamos ver en pantalla cuando estén jugando el juego algún día. Sí, ojalá que sí. Pero, a ver, ellos se... Yo, en este mismo momento, pienso que le están poniendo más empeño en lo que es zombies y esas cosas. Y yo creo que deberían ponerle empeño en lo que es vehículos. Pero, no sé, obviamente lo deben estar desarrollando. Uf, no, no, no. Te voy a decir algo. Yo no sé si tú sabías, pero pararon el desarrollo con los vehículos. Está en stop ahorita. Es lo último que hay en la lista ahorita. No sé cuáles son sus prioridades. No sé qué tienen en mente ahorita. ¿Cuál va a ser el próximo patch note? Porque esta gente saca patch notes cada milenio. No tengo idea. Pero los carros no lo van a hacer. El terreno no es apto para un carro. En Colorado no es apto para llevar un homebie como en DayZ. No es apto para aviones. No es apto para FPS. No pueden bajar más los FPS. Un carro va a destruir el juego. Así que... Tienen que optimizar muchísimo. Falta mucho para los carros. Sí, los que preguntan por carros en el juego, ya lo había dicho antes, es porque son nuevos en el juego. Porque todos los que hemos jugado a este juego sabemos que los carros no vienen ni están por pronto. Pero yo quiero que hayan carros. Yo sí quiero. O un vehículo más pequeñito que un carro. Una moto o algún transporte más ligero. Un carrito de golf. Y rápido. Un carrito de golf. Lo que se les ocurra. Pero que ande más rápido y aunque sea con gasolina, que trabaje, lo que sea. O sea, que sea difícil conseguirlo, pero que esté en el juego. El problema es que no nos están dando, digamos que fe con esto los carros. Con los vehículos. Así que nos toca pata todavía, chicos. Nos toca pata. ¿Qué más? Pues yo diría... Igual, nada. Cuando estemos... Cuando se sepan novedades del Super Zombie, si es que llega a salir... Ah, por supuesto. Vamos a hacer un video buscándolo, así que... Y lo vamos a encontrar. Si está, lo encontramos. Ok. Eso es una promesa. Chicos, el último tema y el más complicado. Para los que quieran comentar, por favor. Esto es un aporte bastante importante del canal. El cambio de nombre en el juego, pues, nos ha dado la idea de que también, tal vez, sea necesario cambiar el nombre al canal. Si les molesta que se llame Distrito War Z o si les gustaría que tuviera otro nombre el canal, seguiremos subiendo Infestation, Survivor Stories. Seguiremos jugar el juego. Una vez que salgan... Una vez que salga DayZ, el Standalone, vamos a también ponerlo en el canal. Así que puede ser un enfoque general. Quieren que les cambiemos el nombre. Quieren que haya... Que sea el mismo nombre. Que se quede con Distrito War Z. Los que les da igual, ponganme da igual. Los detesto. On like. O sea, los que quieran, por favor. Los que puedan y los que tengan el chance de darnos una opinión. Si quieren que el canal se llame Distrito War Z o si quieren que cambiemos el nombre del canal, pues es un aporte muy grande. Así que chicos, los dejo con esto, con el video. Ojalá que les haya servido. Que les haya sacado un poco las dudas y las incógnitas. Subiremos más Noticias War Z cuando tengamos alguna que otra polémica por ahí. Y nos despedimos. Acá es Distrito War Z por ahora. Muy contentos de traerles esto. Hasta la próxima y un saludo. Chau. Chau, chau.